Muy bien, que tal, muy buenas noches, bienvenidos, tarde se nos hizo, pero ya estamos de sobremesa, le invitamos a compartir un buen momento, no necesita presentación, Diego Alexis, el León Robledo, gracias Diego por venir, amigo, bienvenido a casa, antes que me olvide, porque yo soy así, tengo un regalito para vos, es parte nuestra, esperemos que te guste, lo abrí, lo abrí, lo abrí, lo abrí, lo abrí, lo mostrala a la gente, se va a poner contento un amigo que tenemos en común, un saludo para Charlie, seguro que Charlie lo hace a esta, no sabía, no hacía falta que te lo diga, ya sabía, se recita para acá, salud, salud amigo, que buen fin de semana, qué buen año, cuánto trabajo, cuánto trabajo, y bueno, me gustaría que vos compartas lo vivido hasta hoy, que encima no termina el año. Encima no termina el año, no, por suerte se pudo dar desde el principio de año, que nos avisaron, gracias a Gastón Granado, que es el matchmaker del CAMER en ese momento, nos avisó en enero, no más que estábamos ya anotados para el Super 8, en la categoría de 84 kilos del circuito argentino de arte marcial limita, le agradezco también a Horacio Ninja por la convocatoria, y desde entonces empezamos a trabajar, empezamos a trabajar con Horacio Epre, con el profe Luis José Lujo Inoso, profe Luis como le decimos nosotros, y empezamos a trabajar y no paramos en ningún momento, salvo por lesiones, o una que otra situación que son externas, digamos, a la parte del entrenamiento, no se paró nunca. Pero que hacen parte de la vida del luchador, y del luchador de Catamarca, del luchador del norte, que por ahí, llevado a ese nivel, es donde se notan esas pequeñas diferencias tal vez. Sí, se nota la diferencia porque muchas veces uno sí pelea como luchador profesional dentro de todo, trata de llevar una vida de luchador profesional, pero detrás de esa vida de luchador profesional tiene la familia, tiene el trabajo para mantenerse, porque uno, por lo menos nosotros acá en la Argentina, no vivimos de lo que nos da el deporte, digamos, de lo que nos dan las MMA, vivimos sí de las alegrías que nos dan las MMA, pero no da rédito, no da rédito como peleador profesional en la cana argentina. Qué bueno lo que acabas de decir, porque, ¿qué te dan las MMA? Y es un amor, es un... O sea, yo creo que si dejo de entrenar en MMA, estoy matando una parte de mi vida, no solo si dejo de entrenar, no me quiero ni imaginar el día que tenga que dejar de pelear, quiero seguir ahí, arraigado, digamos, a un gimnasio, como sea, siendo formador o siendo peleador o colaborando con los chicos, con mis compañeros de entrenamiento que ya siempre están arrancando, así que debe ser durísimo dejar de lado las MMA que ya son parte de mi vida. Yo por ahí me ha tocado a lo largo de mi carrera como periodista compartir el día a día o compartir la esencia del deportista y noto una diferencia en el deportista con el artista marcial. El deportista te dice, mira, pues yo ya le entregué mucho al deporte, llego a los 40 y no quiero saber más nada. Mi conclusión es que en las artes marciales llegas a los 40, a los 50, y es un camino que no se termina de recorrer. ¿Tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con el aprendizaje? ¿O tiene que ver con el caíneo que uno, con lo que uno vive dentro de un gimnasio? Y creo que aprendizaje tenés todos los días, hasta el último día de tu muerte. Uno nunca va a saber, todos, digamos. Nunca nace sabiéndose de lo que hice. Pero no, si hay algo que te apasiona, no veo por qué dejarlo de hacerme. Es Diego Robledo, nuestro campeón de la vida, porque nosotros decíamos, sí, había un título en juego, pero estuvimos en el camp, estuvimos en el microestadio, y vimos que la pelea comenzó con Diego entrando a la jaula y un silencio rotundo. Creo que se nos escuchaba a Horacio Bepre en la esquina, a Nadia y a mí, que estábamos a los gritos, y el resto en silencio. Entró el chino Ricci, fue una ovación, ese microestadio era una caldera, y decíamos, aquí hay una contienda deportiva, pero después pasó otra cosa. Si te metiste el público en la gente, ya vamos a hablar de lo deportivo, de lo técnico, de lo que fue la pelea que hemos estado hablando todo este tiempo, pero creo que el resultado en un momento quedó en segundo plano, porque lo que hicieron ustedes fue muy, muy... El ninja nos decía, si hay dos cinturones, le doy uno a cada uno, porque era increíble. Sí, yo creo que siempre le digo a los chicos del gimnasio que cada vez que vayan a pelear, digamos, hay formas y formas de perder una pelea, en el caso que sea ese resultado. Puedes perder en el primer round, si no hubieras hecho nada, puedes perder en el segundo round. Prometimos una pelea de cinco rounds, donde la gente nos comenzó a aplaudir a nosotros en todo momento, donde se acercó gente como el ninja Canetti a levantarnos las manos y a felicitarnos por el nivel de peleadores que hay en Catamarca. Así que estamos muy contentos, más allá de que se haya perdido y no pudimos estar en un cinturón, que hubiese sido la cerecita del postre, digamos. Estamos muy, muy, muy contentos porque dejamos la marca de las MMA de Catamarca a nivel país. A nivel país, que un representante argentino que está en UFC nos diga que la pelea fue a nivel UFC. Estoy más que contento. Seguro. Sabes que a mí me dejó una tranquilidad muy grande, porque si bien nosotros fuimos a hacer un trabajo profesional de contarle a Catamarca cómo era lo que estaba sucediendo, con el condimento de que la pelea no estaba siendo televisada en vivo, y contarlo, fue un desafío muy grande no perder la objetividad, porque lógicamente nosotros teníamos el corazón puesto en voz. Y en un momento dijimos, bueno, tal vez vimos otra cosa, nos dejamos llevar por la emoción, pero de repente encontrar a un Javier Ganin, que es una leyenda dentro de las MMA en Argentina, y que nos diga la marca del Top Fighting, lo de Bepre en el rincón y lo de Robledo en la jaula, fue de otro nivel, fue un aliciente porque dijimos, bueno, no hemos perdido la objetividad, lo que vimos es realmente grandioso, y como decía en un momento Augusto Nisgay, para el tango se necesitan dos, había dos guerreros ahí para dar esa pelea. Eso me imagino que te debe dejar la tranquilidad, es decir, el cinturón era solamente la cereza. Solamente la cereza, sí, estoy totalmente tranquilo, como te dije hace rato, porque yo sé que dejé todo, sé que dejé todo. Hace rato cuando hablábamos fuera de cámara, que te decía, a lo mejor la diferencia se hizo en que él estaba mucho más preparado que yo, no sé si mejor o no, estaba mucho más preparado porque tuvo más tiempo de preparación. Yo tuve una lesión después de la semifinal, que tuve casi 40, 50 días sin poder hacer absolutamente nada. Fue una fractura. Fue una fractura en el pie izquierdo, sí, que puede haber llegado a ser la diferencia, pero esa diferencia no se notó tanto en la jaula. O sea, yo les vivo diciendo a los chicos del gimnasio que entrenan conmigo, mis compañeros de entrenamiento, porque no son ni pupilos míos, ni alumnos míos, son compañeros de entrenamiento, son los que me ayudan a entrenar todos los días, desde el más chiquito hasta el más grande, desde el más livianito, desde el más charrasca hasta el más grande. Yo tuve la suerte de entrenar en distintos gimnasios del país, más que todo en Buenos Aires, y entrenamos igual todos. Entrenamos igual todos. Entonces ya depende de nosotros mismos de poner ese nivel de profesionalismo, que ya está, gracias a nosotros, digamos, al equipo que tenemos, ya está puesto en Catamarca, tenemos una vara muy alta, nos podemos medir con cualquier otro peleador del país, y sabemos que estamos ahí 8-8, como se dice. Un poco lo decía Horacio, muchos se empezaron a dar cuenta de tu valor por la pantalla de la tele, pero tu carrera viene ya con triunfos en Brasil, con exponentes. Prácticamente 12 años de carrera, peleando en todos lados, peleas internacionales por todos lados, tengo 4 títulos, este era uno de los más queridos, digamos, porque es un título muy federal, porque se juntó con los mejores peleadores de acá del país, la categoría en 84 kilos que tenían los mejores peleadores, ya vemos a la final, eliminando a peleadores excelentes, peleadores que estaban franqueados a nivel nacional. Increíble. Sí, así que, sí, la verdad es que nada que se aprovechar, estoy muy feliz, estoy contentísimo por lo que se pudo dar en el campo. Muy bien, les contamos, yo me voy a parar para saludar a la gente, porque, Diego, tenemos un montón de gente. Yo te quiero agradecer esto, Diego, también, junto a Nadia, te lo hemos dicho ya en privado, pero tenemos que agradecer porque, bueno, ahí saludé a algunos. Durante todo este desempeño de lo que fue tu participación en el CAN, tratamos de acompañarte desde nuestro pequeño lugar y ayer, así como a vos te explotó el teléfono, nos pasó a nosotros el crecimiento que tuvo la cuenta, haber llegado al microestadio para vivir un CAM desde adentro y que nos reciban de la forma en la que lo hicieron. También quiero agradecer al Ninja y a toda su gente, a los chicos del equipo de Canal 9, de la televisación del CAM, a Luz, a Augusto, a Mariano, a Javier. Gracias por el recibimiento y eso te lo debemos también a vos. Así que gracias, Diego, por abrirnos las puertas y permitirnos acompañarte a vos, a Horacio, en esta... Creemos nosotros una hazaña deportiva porque realmente te tocó un camino muy difícil y terminaste ahí, en lo alto, con la frente en alto y con el reconocimiento de todo ese estadio. Sí, por suerte se pudo terminar bien, pero en todo caso lo que les tiene que agradecer o lo que le tenemos que agradecer somos los deportistas, ustedes que hacen ese trabajo, se tomaron el trabajo de viajar a Buenos Aires, de acompañarnos en un momento cuando se subo, que no sé, iba a ser televisado, se tomaron el trabajo de relatar la pelea que a mucha gente le encantó, dicen que fue lo mejor que puede haber pasado. Si ustedes no iban, capaz que nosotros no se enteraba a nadie, se enteraba, bueno, Diego perdió y cómo perdió, listo. Claro. En cambio tuviste la oportunidad de hablar con la gente como Canetti, con Ganin, con la gente de la organización del evento, que te pude decir en qué nivel está Catamarca de las MMA. El mismo Richie. El mismo Richie. Richie, antes de festejar y de... o en el medio de la euforia, él rodeado de su gente, lo pueden ver ustedes en el video que armó Nadia, se tomó una pausa y habló de vos. Eso no suele suceder, de decir, le voy a dedicar un párrafo a mi rival. No, generalmente ese es el momento del peleador, del equipo, de la familia. Y esto es para destacar el respeto de Richie hacia vos, porque el tipo en medio de su momento puso una pausa y dijo, no, para acá enfrente estuvo un león. Y eso creo que también merece ser destacado porque habla de los caballeros y del respeto que te brinda. Y si es que siempre por ahí la gente que no conoce piensan que somos dos loquitos que subimos a arrancar una cabeza. En una forma es así. Sí, pero nosotros somos rivales, no enemigos. Subimos a pelear. Capaz que hay peleadores que comparten algo antes, hay peleadores que no les gusta ni cruzarse con un rival antes de la pelea, pero después salen todos besos y abrazos. ¿Eso te lo da la experiencia? Sí. ¿O te lo dan tal vez otros valores que vienen de otro lado? Y depende de cada uno. Hay peleadores que les gusta hacer show. Hay peleadores que les gusta hacer show y les gusta venderse así. Yo por lo menos no soy así. Yo tengo respeto tanto como persona como peleador en todo momento. Está bien, entramos y nos matamos a piña, pero para mí no fue mi intención. No, no, entramos y nos matamos a piña, pero es parte del deporte, porque si no fuese así me dedicaría a hacer otra cosa. Estoy tratando de pensar todos los momentos y todos los puntos que tiene la pelea y no quiero dejar pasar por alto uno muy importante que es el trabajo de la esquina. Con Nadia veníamos hablando de eso porque ver la hermandad que hay entre vos y Horacio en ese momento donde literalmente está en juego tu vida. Porque ahí arriba, tanto Richie como vos, dejaron todo. Fueron cinco asaltos, fueron 25 minutos brutales. Si alguien no lo vio, vayan a YouTube en Canal 9, van a poder ver la pelea completa y van a entender de lo que estamos hablando. Y en ese momento donde el cuerpo tal vez dice basta, te impulsa el corazón, te impulsa el instinto de supervivencia. ¿Qué te impulsa? Y te impulsa la esquina también. Te impulsa muchísimo la esquina. Yo estoy muy acostumbrado a pelear con Horacio, lo escucho todo el tiempo, de 31 peleas, creo que una sola no estuvo con él. Todas las demás siempre me hizo de esquina. Y sí, te ayuda un montón porque a lo mejor lo que uno no ve o lo que uno se enceguece dentro de la jaula, la esquina lo está viendo y te dice cómo trabajar. Para el que presenció mis peleas saben que estamos reacostumbrados y que más allá de los gritos, los bombos, los platillos, sea lo que sea, yo estoy escuchando mi esquina todo el tiempo. ¿No todos los peleadores escuchan la esquina? No, hay peleadores que se les dice sordos a veces, pero no, no, sí hay... Y está mal eso, está mal porque tienen que acostumbrarse a escuchar la esquina. Nosotros por lo general cuando estamos entrenando, o yo o el profe Luis están entrenando los otros chicos que nos tocó los otros días hacer esquina, le estamos hablando, le estamos gritando todo el tiempo, ¿entendés? y cuando giran la cabeza le decimos no mirés, no mirés, solo escuchás, tenés que escuchar nada más. No te podés distraer un segundo porque te comes una mano y al piso. Se notó, se notó porque muchas de las cosas que Horacio te decía es simplemente llamados de atención, eso ya lo vimos, eso ya lo hicimos, es ahora, es decir, pero que es el momento clave, que necesitas que alguien te lo diga porque por ahí vas ciego, estás al límite o estás con una guillotina y tu cabeza en ese momento está pensando en tratar de respirar y no hay energía para más. No hay energía para más, a veces tratás de respirar, de decir, bueno, hasta acá llegó todo, me rindo, después me voy a bañar y me voy a mi casa, pero bueno, siempre tenemos una persona que nos acompaña por suerte y que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. En nuestro caso, la mayoría de las veces fue Horacio, en el caso de los chicos los otros días fue el profe Luis, fui yo también, que ya podemos estar, que somos los referentes, digamos, del equipo del Top Fighting y que podemos presenciar como esquina de los chicos. Muy bien, Diego, quiero aprovechar que hay mucha gente conectada y me gustaría que vos saludes a la gente que te acuerdes, que te hayan escrito en estos días, en estas horas, o gente que te acompañó, me gustaría que los menciones, yo voy a ir viendo si tenemos alguno por acá, y me gustaría que, si vos tenés alguno que vamos mencionando a la gente que te acompañó en todo este proceso, bueno, la familia, clave. Siempre, siempre a la familia, quiero saludar siempre a la familia, si en la familia no existe nada, no podríamos estar donde estamos. Mario Villalba, Mario Villalba, la gente de Rally Peugeot, Marita, Lucho, todos mis amigos, la verdad que tengo, para saludar, me había terminado olvidando de algunos, claro, en especial, así, a toda mi familia, a todos mis amigos, a toda la gente del gimnasio, al señor Lavateri que nos apoyó un montón, a la gente de RAT60 también, que nos apoyó todo el tiempo. Muestre, muestre, tranquilo, muestre tranquilo, hay que saludar a la taurina, la taurina que hay en tu cuerpo, esa energía, hay una parte de RAT ahí, en tu sangre. Así es, así que bueno, siempre agradecido siempre por la mano que me pueden llegar a dar y bueno, creo que le pagamos dando una pelea como en el fin de semana. Diego, dijiste la familia y bueno, ¿cómo fue ayer volver a casa y encontrarte con Luciana y con Alica? Fue terrible, yo el jueves viajé y cumplí años, mi nene, 17 años. Así que los saludé a la mañana cuando los llevé al colegio, después tuvimos contacto por WhatsApp, me dedicó unas palabras por mensaje que lo publico en mis historias y también que, bueno, tiene 17 años, viste, por ahí, por cuestiones de la vida estuvimos separados mucho tiempo, ahora tenemos una excelente relación y con Alica es un amor, Alica me vio, empezó a llorar y me miraba la cara y me decía, pobrecito mi papá, por suerte hubo gente esperándome en casa, estaba Marita Romero, Fabián Calderaz y Jorge Areva, un par de chicos que eran compañeros míos de la secundaria y que seguimos siendo amigos y me fueron a recibir a casa así que estoy muy agradecido por eso, yo quería que se vayan rápido, chicos, que recién llegaba de viaje, quería dormir, quería descansar, me pone muy feliz que me sigan reconociendo, no como, wow, son famosos salían a la tele, me siguen reconociendo como Diego, como Diego, el amigo, el compañero, eso es muy importante, nosotros, bueno, le quiero pedir disculpas a tu nene porque nosotros siempre tenemos esa simpatía por Alika porque es yuyitera, es el combate, entonces es como, es como más nuestra Alika, es más cercana, digamos, entonces tenemos esa debilidad con esa guerrera que tenés en casa, así que le mandamos un beso grande, qué importante que es en la vida de un deportista también ese tipo de motivación, es el entorno, los amigos que te saben entender cuando tenés que hacer una dieta, cuando tenés que mantener una disciplina, un control, el acompañamiento de las familias cuando sabemos que los momentos, la semana previa, por ejemplo, que tenés que empezar a resignar cosas, y ahí es donde aparece el amor que no es solamente el amor de la felicidad, sino el amor verdadero que es cuando la cosa está heavy y necesitas que te banquen. Totalmente, bueno, mi niña, por ejemplo, siempre si hay pan en la mesa dice no, no pongas pan porque papá está a dieta, no puede comer pan, no compren gaseosa porque papá a dieta no puede tomar gaseosa, así que medio que se van acostumbrando también a la vida esa que llevo y bueno, estoy muy agradecido por eso, muy agradecido. Seguro, bueno, le agradecemos a todos los amigos conectados en este momento junto al campeón de la vida, así lo denominamos, hubo dos guerreros el fin de semana y Diego tal vez sea una boludez de mi parte pero en el relato lo decía cuando estuve viendo la pelea sentí eso, dije a ver, está bien, el resultado no era el que esperabas, siempre hay un ganador, siempre hay uno solamente el que gana y pero para mí simbólicamente fue muy valioso el hecho de verte terminar entero, verte que no tapeaste, verte que terminaste KO y que por una decisión médica y muy bien tomada por parte del árbitro pararon la pelea pero para mí hay una pequeña diferencia y que no es lo mismo que te paren o sea, perder porque fuiste KO quedaste inconsciente o te sometieron o tapeaste a perder la forma en la que terminó tu pelea creo que hay la mínima diferencia pero que es muy importante es muy importante porque justamente el árbitro está para para cuidar la integridad del peleador yo no me iba a sentir me iban a sacar en camilla pero no me iba a sentir ahí está yo quería saber si estaba metiendo la pata ahí porque yo en el vivo dije eso Diego no se rindió le pararon la pelea bien parada pero hay una diferencia entre perder cuando te rendís creo que eso hace también el nivel de la pelea que vimos así que por eso fue excelente el trabajo del árbitro al pulpo le mando un saludo a un amigo también de hace muchos años peleador también profesional ahora árbitro y nada que reprochar la pelea fue muy encarada estuvo impecable durante los cinco rounds así que no tengo nada que reprochar él sabía ya me conoce también sabía que no me iba a rendir estaba en una posición muy desfavorable así que estaba golpeando solamente y bueno recibimos diez golpes en la cabeza la tenían que parar no había otra claro Diego bueno nos metamos un poquito en la pelea la vimos recién medio mientras cenábamos una riquísima pizza de Taki que son las favoritas de Diego comemos una pizza de rúcula son amigos también ¿no? son amigos con la gente de Taki y veíamos un poco la pelea no faltó nada hasta tiraste algo de magia de judo en un momento te salió ahí el judoka tuvo piso tuvo striking muy completa sí estuvo todo por suerte estuvo todo yo creo que pensó que me iba a llevar por delante y se le complicaron las cosas no lo dejé que patee empecé a patear yo y empecé a trabajar allí iba mejor yo a ver cómo caminabas que sos diestro te parabas de diestro y al toque volvías en un momento hasta las piernas te quedaban en paralelo eso eso estaba eso lo trabajaron lo había trabajado lo había trabajado porque sabíamos que patea muy fuerte patea muy fuerte entonces para llegar a hacer los 5 rounds no era evitar que me corte las piernas así que lo habíamos trabajado un pasito adelante un paso acostado un paso atrás para no dejar la pierna expuesta salir siempre con el jab con el 1-2 atacar después del jab de él en un momento se le complicó muchísimo trabajar la zona media también vi que estabas enfocado en eso trabajamos muchísimo la zona media porque estaba todo el tiempo con la guardia bien ajiva y bueno se trabajó bien por suerte se hizo lo que se había planeado y lo fuimos manejando durante la pelea estaba muy bien preparado el chino se notaba que estaba muy bien preparado estaba muy fuerte y bueno no le quedaba otra que llevaron diso se me lo tiraba encima y no me lo podía sacar encima estaba muy pesado una topadora muy fuerte y aún así hubo derribos de ambos ambos tuvieron chances de single leg de doble leg estuvo bueno eso si estuvo buenísimo el primer derribo creo que fue el mío en el primer round un doble leg que entró muy bien por suerte cuando venía atacando y nada son cosas que nosotros practicamos todos los días en el gimnasio son cosas que se practican todos los días que despliegue atlético que hubo porque te decía recién veíamos lanzando golpes buscando buscando el cross buscando combinaciones con mucha potencia y si editamos videos o imágenes del quinto o del primero lo único que te podemos marcar una diferencia solcar ese claro pero la intensidad física de ambos si loco que atletas que preparación porque si estuvo muy bien preparado había mucho había mucho cardio había mucha potencia si yo en ese tema me sentí que el quinto round entré mucho más entero que él entré mucho más entero que él podía tirar hasta combinaciones de 4 o 5 golpes mientras que él estaba buscando trabajar con la fuerza únicamente y con el peso de él pero nada como te digo nada que reprocharse hizo una pelea muy buena estuvo buenísimo que se haga la diferencia yo arriba y él abajo me sintió que me podía controlar abajo lo hizo muy bien lo hizo perfecto y cuando estuvimos arriba yo le podía conectar muy buenos vueltos tuviste un par de salidas también estando abajo buenas defensas eso también cuenta es decir tuviste el brazo comprometido en algún momento pudiste raspar hubo un mataleón creo que fue en el tercero ¿cómo fue ese momento? el tercero o sea yo sentía que no estaba comprometido porque estaba golpeando únicamente y lo dejé que traer o sea más allá de dejarlo que trabaje estaba bien cerrada la guardia me cerró con un triángulo del cuerpo era el vicio que yo me ponga a hacer fuerza digamos y sabía que no podía escapar de ahí entonces fue como un minuto que quedaron uno arriba del otro los dos de espaldas exactamente yo levantaba la cadera le ponía mi cabeza en la pera de él y le cubría las manos para que no pueda trabajar y ahí hasta que se canse se estaba quemando se estaba quemando se estaba quemando él estaba haciendo mucha más fuerza a él está bien Diego y pensaba en algún otro momento también que difícil que es llegar porque uno dice si te preparas 3-4 meses para una pelea que fue en el caso de Ezequiel en el caso tuyo un poco menos pero ¿cómo llegas para cómo haces para saber si tu cuerpo está y tu cabeza está para superar esos límites porque esos límites muy pocas veces en tu vida lo habrás cruzado creo que es la segunda pelea que hago a 5 rounds una pelea la hice en Calafate en el año 2018 2019 creo que fue en el Calafate también terminó la pelea en el cuarto round gané por knockout técnico terminó sin tron del HFC pero me sentía preparado me sentía preparado yo creo que lo primero que tenés que preparar era la cabeza tenés que ir bien mentalmente si uno no está bien mentalmente pueden pasar dos rounds ¿qué te frena en ese momento? tal vez un corte ver que tus golpes no hacen efecto ¿qué es lo que te bloquea la cabeza? por ejemplo yo en la primera pelea que hice con el duro Benítez que salí con todo el primer round le pegué por todos lados y el segundo round estaba muerto pero de tanto pegar de tanto pegarle y bueno de ahí uno se va mejorando a ver que hice mal en esta pelea a ver que mejoramos para la próxima pelea pero me sentí totalmente entero en el quinto round me sentí totalmente entero ¿y ahora cómo estás? feliz de la vida feliz me imagino que haberlo dado todo te da felicidad haber vuelto entero a casa y fue una prueba digamos muy dura que sabíamos que si la superábamos quedamos en el puesto número uno a nivel país y no la superamos no ganamos el título o sea es lo único que no pasó no ganamos el título no ganamos el título pero la prueba la siento que la superamos dejamos la vara a un nivel muy alto con respecto a las MMA de Catamarca eso es muy difícil graficarlo porque cuando se habla con una cabeza resultadista o en un mundo de competencia donde el resultado en muchos casos es lo que manda creo que esto no cuenta como derrota porque se abren puertas se abren oportunidades y nos decía me parece que Ganin nos decía después de la pelea hoy Diego puso su nombre muy alto es decir a nivel contendiente a nivel latinoamérica a nivel sudamérica saber que en Argentina hay un peleador de ese nivel y en el camp quedó visto o sea todos saben que el que quiera ir por el título de los 84 kilos lo dijeron tiene que pasar por mí primero el primer contendiente para el título soy yo y si alguien quiere pelear con Richi tiene que pasar por mí primero y sabe que tiene que estar muy bien preparado muy bien Diego no terminó el año que se viene se viene que se viene otro otro compromiso que igual de importante en lo afectivo porque vas a pelear en casa se viene el héroes en catamarca 12 de noviembre prepárense para el héroe en catamarca peleamos en casa que loco desde el 2019 no peleas en casa desde el 2019 poli lleno inolvidable bueno fue creo que el último héroes y ahí va a ser la posibilidad de verlo a Diego ya se puede decir el tribal o todavía no no me dijeron nada todavía pero bueno a mí me dijeron uno pero por las dudas no digo nada no no digo nada está Horacio el otro lado no me dijeron nada todavía pero bueno estará Horacio estará Horacio que se reporte el rincón de Robledo debe estar descansándose a esta hora o no debe estar tomando la sopa claro si estaba medio resfriado bueno a ver tenemos una invitación ahí a ver quién se prendió Diego Mancilla Fabián y sí bueno vamos el héroes ¿qué es el héroes para Robledo? ¿qué es el héroe para Catamarcas? el héroes es es uno de los mejores eventos a nivel a nivel es un evento que puede llegar a ser internacional en cualquier momento es un evento que trabaja con muchos chicos locales de Catamarca que como lo dijo Horacio una vez se comenzó a ser el héroe porque teníamos que salir a pelear en otro lado y siempre íbamos y llegábamos allá a veces bancándonos todos nosotros cargando combustible en un auto cargando el bolsito a irnos para llegar allá y que nos digan no tenés con quién pelear entonces se comenzó a ser el héroe en Catamarca y se trabaja con toda gente catamarqueña bien y ha sido la plataforma también para que muchos catamarqueños se muestren como el caso tuyo porque las MMA si bien tenés 15 años haciendo MMA pero muy pocas veces se te pudo ver aquí y es muy difícil mostrarlo porque ahora tenemos la pantalla de Canal 9 ahora están los stream ahora tenemos las redes sociales pero hace 10 años atrás cuando empezó el héroes esto no pasaba esto no pasaba era totalmente distinto a veces no había ni categoría tenían que subir a pelear con el que tenían la entidad antes no había amateur no entraba con protección o sea no peleabas con tibiales ni con guantes de entrenamiento debutabas como pro ya directamente así que por eso es lo que uno tiene en tantas peleas como profesional digamos pero bueno en buena hora porque les sirve mucho ahora hoy por hoy les sirve muchísimo a los chicos que están empezando que por ahí evitan que se golpean muchísimo con el reglamento amateur digamos y se pueden ir fogeando llegan enteros llegan enteros evitando lesiones llegan más cuidado 10 peleas como amateur y ya se sienten listos para hacer una pelea pro pero igual siempre hay diferencia siempre hay diferencia es muy bueno me tocó verlo desde mi lugar ver el te manda salud Matías Puglerín director de deportes del rodeo vamos a estar el fin de semana en el rodeo vamos a estar con el rodeo fighting tuve su invitación así que el sábado voy a estar en el rodeo ahí está listo vamos a estar entonces en el rodeo fighting preparen la hostelería todo porque me quedo hasta el domingo ahí está y Vladimir Segura también no sé lo conocés no sé hay un Vladimir Segura ahí que manda mensaje un chaguito bonito que bonito y estamos bonitos en casa que bonita le mando un saludo a Vladi un saludo a Vladi te hizo el aguante en gran parte del campamento te decía León vos sabés que me tocó verlo desde afuera porque siempre pasa esto en el deporte en cualquier ámbito que se va alguien a competir y de allá vuelve no, no se ve nosotros allá somos tal cosa vuelven con un discurso ¿no? algunas veces es cierto y otras veces es humo pasa en todos los ámbitos de la vida pasa en todos muy importante para nosotros vivir ese momento cuando nos encontramos con con Javier Galín por ejemplo un pionero de las MMA a nivel argentina que nos diga yo tuve el honor de compartir cartelera con un Horacio Bepre sé lo que es el Héroes sé lo que es el MMA de Catamarca no te lo está diciendo te lo está diciendo un pionero un tipo que que es un un referente eso creo que que marca un poco quién es Catamarca en este deporte totalmente a mí cuando me tocó viajar el primer digamos que eran los cuartos de final del camp que hice la pelea contra contra el duro Benítez también llegué a Buenos Aires y y decía che mirá quién está ahí Ganín ¿me entendés? y me acerco a saludarlo a claro a sacarme la foto y que de repente vengan che León Robledo ¿cómo andás? entonces eso habla muy bien no solo de mí sino del nivel de la de MMA que se estuvo viviendo últimamente en Catamarca por suerte a través de mí como a través de Horacio como a través de Chelo Busto a través de Pequeno Arce a través de Norberto Busto que era un excelente peleador las MMA en Catamarca se hicieron conocer mucho todo en el país seguro que por ahí nosotros no no sabíamos que éramos tan reconocidos ¿me entendés? entonces hoy por hoy que te digan que somos de los mejores peleadores que hay a nivel país es un orgullo pero de acá a la China ustedes lo empezaron a hacer sin saber es decir empezaron a andar este camino y no sabían que estaban haciendo historia no sabíamos que estaban haciendo historia increíble eso y es muy bueno marcarlo porque como vos decís Peque Chelo tipo que tiene Arena Tour en la espalda Pablo Llampa que recorrió Brasil Bolivia Chile Perú peleando bueno son todos esos fueron pasos que se van a abrir puertas que se van abriendo y por eso es que el reconocimiento de de todo el ambiente de las MMA ¿hablaste con Richie? si si hablamos estuve hablando el otro día el domingo mismo después del evento estuve hablando con él estuve hablando ese mismo día también apenas terminó la pelea un caballero por suerte se comportó como un caballero conmigo me estaba dando una mano con el tema de mi nena él me dijo me pidió autorización me dijo Diego disculpás con todo respeto yo te lo pregunto primero voy a hacer un par de cosas para darte una ayuda con la situación que vos estás viviendo con el tema de tu nena así que un caballero un campeón un campeón un campeón sí un campeón le contamos a la audiencia bueno ya muchos los que siguen Zonas Fight saben a qué nos estamos refiriendo y tiene que ver con la salud de Alika y por lo que Diego lucha día a día y y sabemos que este es un tema que que vos lo manejas con mucho tacto porque porque sos un buen tipo simplemente por eso porque sabés que la gente es solidaria que te acompaña y vos querés respetar eso es decir porque no querés abusar de esa de esa gentileza y eso y eso habla bien de vos por eso me tomo el atrevimiento de decirlo y sabemos que a Diego eso es un tema que lo tocas con muchas pinzas porque es una lucha que das día a día y que afortunadamente la gente lo ve te acompaña lo sigue y eso bueno también lo construye toda tu familia si por ahí uno trata de separar lo que es la vida de uno con la vida de mi hija para no exponerla tanto pero es mucho más famosa que yo es mucho más famosa que yo y siempre terminamos hablando de ella es una divina máximo también es un divino mi hijo mayor es un divino y nada bueno siempre como vos decís trato de manejarlo con pinzas separarlo de lo que es la vida deportiva con la vida privada digamos pero ya la mayoría sabe de la situación que vivimos con Alica y por suerte es una luchadora muy fuerte y el can mostró eso Diego lo traigo a referencia por lo que me contabas de Richie y lo que todos vimos un Richie que se puso a la parte tuya en la causa porque se estaban matando a golpes literalmente y el tipo terminó la pelea y dijo me sumo a tu lucha y te brindó una mano y eso también tiene que ver con con tu con tu proceder porque estuviste compitiendo porque vos fuiste a ganarle a él y tuviste todo un año compitiendo contra mucha gente entonces terminó terminó el año deportivo en el camp y esa gente cosechaste amigos cosechaste gente que te quiere podrías haber cosechado rivales y estaba bien porque fuiste a ganar fuiste a competir no fuiste a ser amigos pero creo que esto es muy importante porque eso habla de la clase de persona y y y del respeto que vos brindás por eso es que la gente después dice no, pará ya terminó la pelea ahora como seres humanos seguimos seguimos juntos y eso creo que lo que hizo Richie de de alentar al público a a que conozca tu causa a que se sume creo que tiene tiene un mérito de parte de él pero también tuyo porque eso te lo ganaste loco haciendo porque muchísima muchísima gente del equipo de él inclusive Bruno Canetti me estuvieron escribiendo preguntándome por la gente por la salud de mi hija el mismo Ninja Horacio estuvo reunido conmigo en Buenos Aires cuando yo estuve por controles ahí de mi hija me ayudó muchísimo con el tema para conseguir unas cosas a través de la obra social así que bueno yo trato de ser siempre respetuoso trato de ser siempre respetuoso yo creo que uno cuando le pasa en las cosas y más cuando es tema salud de los hijos es cuando uno más aprende a manejarse en la vida se nota se nota y eso y eso no solamente es un discurso sino que es es lo que vos pregonás con tus acciones y con tu manera de ser Medina Ahumada vamos Quiñones dice un código un código bueno Matías Elizondo Orgullo para Catamarca papá nos dicen respeto a todos miedo a ninguno respeto a todos miedo a ninguno ahí está el homenaje bueno frase ¿cómo surge esa frase? por respeto a todos miedo a ninguno tatuada ese mensaje a ver bueno estoy buscando estoy tratando de buscar amigos acá que habían dejado mensajes bueno ya van a aparecer ¿cómo estás? porque bueno vení de una guerra ¿cómo te sentís? estoy bien estoy bien muy bien estoy feliz contento físicamente en 10 puntos 10 puntos 10 puntos me siento muy bien si no fuese por los golpes que tengo en la cara me pondría a entrenar mañana mismo pero me siento muy bien 10 puntos ¿y ahora cuánto se descansa? ¿y ahora cuánto se descansa? ¿por qué? menos de un mes para subir de nuevo igual como te dije nosotros no le aflojamos todo el año lo ideal sería descansar toda esta semana esperar que se me vayan un poco los dermatomas de la cara y arrancar de nuevo pero somos carne de perro creo que el miércoles voy a estar estrenando cabeza dura ¿no? sí cabeza dura ¿y cómo es la vuelta? ¿se vuelve progresivo? ¿se vuelve al palo? no ¿se vuelve ¿se vuelve fierro? sí progresivo siempre siempre la actividad física para estar a uno a un nivel alto de competitividad digamos no puede estar sin hacer fierros claro tiene que estar trabajando la fuerza todo el tiempo vaya hay chicos por ejemplo que nosotros le metimos en la cabeza sí yo quiero pelear yo quiero pelear y bueno y van a hacer todo solo MMA lunes, miércoles y viernes y no es así hay que entrenar de lunes a sábado parte física y parte técnica hasta ahí sería un hobby hasta ahí cinco días seis días ya para para la competencia exactamente Diego y bueno quiero agradecer a propósito hoy lo charlamos un poco le quiero agradecer a Daniel Labatelli por por entender nuestro mensaje porque nosotros queríamos acompañar a Diego y él entendió cuál era la idea y bueno gracias a eso pudimos estar a su lado pudimos contarle a Catamarca que un deportista catamarqueño estaba haciendo parte de un de un hito en la CMMA de Argentina y lo hicimos con muchas limitaciones seguramente con algunos errores pero con con mucha convicción sabíamos que estábamos ahí para cumplir una misión y agradecemos a Daniel porque podría haber dicho eso no nos cuenta de Instagram no son ningún medio no son nada importante y sin embargo sin embargo Diego perdón Daniel confió en nosotros y eso para nosotros tiene un valor muy muy grande así que un saludo nos dejó hoy temprano estábamos charlando con él nos dejó un saludo para vos iba a ser lo posible para estar bueno entendemos que como funcionario tiene una agenda por ahí muy apretada pero dejaba el saludo y el reconocimiento porque estuvo pendiente todo el fin de semana sí muy agradecido con Daniel también porque por ahí a lo mejor no es lo que corresponde pero le tiramos un mensajito y siempre siempre nos contesta digamos siempre nos tiene presente así que un saludo y muchísimas gracias por la atención eso eso marca la diferencia también porque por ahí a un funcionario pone una nota formal que mesa de entrada de no con Daniel le podés tirar un whatsapp y y del otro lado hay una respuesta siempre y eso y eso se valora lo hablaba con Horacio el otro día el tema con Horacio Bepre y el tema de cómo se viene dando cómo se vino dando el calendario de las MMA en Catamarca o deportes de contacto casi sin querer hubo como una una ola en la que bueno incluso hoy nosotros nos cruzamos con gente de otras provincias de otras franquicias de otras empresas que nos dijeron qué grande Catamarca cómo se está moviendo lo hablábamos con Horacio y también pasaron un evento cada dos meses cada 40 días hay un evento y eso y eso está muy bueno está buenísimo está buenísimo como te decía antes debutabas directamente como pro y te tenías que ir a cualquier provincia a ver que haya alguno que esté en tu peso más o menos o si querías pelear con alguno que no tenga con que pelear y te ponías el bucal eliminar y subir a la jaula a pelear ahora está buenísimo porque hay muchos eventos amateur está buenísimo a nivel país porque hay muchos eventos que son televisados hay muchos eventos que te están dando la oportunidad de irte a otro lado pero bueno también como lo hablábamos el otro día con Horacio por ahí el hecho de querer despegar rápido te genera algo negativo o algo contraproducente porque hablábamos de que vos tenés que liquidar todos los recursos de tu lugar de entrenamiento digamos tenés que absorber todos los recursos en Catamarca digamos tenés 3, 4 gimnasios MMA está el gimnasio nuestro querés hacer MMA a pleno querés hacer kickboxing hay otro otro gimnasio querés hacer jiu jitsu hay otro gimnasio y si vos viste que con todo eso te sigue sin llenar recién podés ir a probar otro lado para mí para mí es lo que yo veo hay otros chicos que prefieren irse directamente al otro lado y no les deseo el mar a ninguno ojalá que le vaya bien a todos en lo que decidas de su vida ojalá que le vaya bien a todos pero bueno para mí hay que agotar los recursos que uno tiene lo más cerca posible para poder recién poder despedar y ir subiendo los niveles sí totalmente y decíamos con esto de la ola de eventos que hay en Catamarca está muy bueno porque se armó un circuito es decir el Fight Club el Combat el Lobo el Top Fighting cada uno está como tratando el rodeo Fighting cada uno está tratando de llevar adelante su marca y de recibir a los otros eso está muy bueno porque está muy bueno un mes cada uno y cuando nos dimos cuenta tuvimos acción todo el año todo el año y podés competir o no pero el público lo disfruta el que practica tiene un espacio para ir y mostrarse creo que eso habla también del crecimiento del deporte y de Catamarca como plaza y hay muchos chicos que están optando para hacer artes marciales mixtas kickboxing todo lo que sea deporte de combate ya las artes marciales convencionales digamos arrancaste con una convencional y querés más siempre quieren más siempre quieren más siempre quieren más entonces lo mejor que hay es artes marcialistas para mí yo arranqué con judo toda la vida o hacia karate y decía no quiero más quiero más y acá estamos quiero sangre quiero sangre acá estamos a nivel MMA está buenísimo que haya muchísimos eventos que haya miles más eventos ojalá que haya siempre y que se sigan juntando los chicos de diferentes gimnasios para poder entrenar es fundamental Diego y pasa a nivel nacional porque es una cosa maravillosa ese es un código ahí está muy bien ahí está ya saben para quién va Diego y pasa a nivel nacional porque tuvimos el domingo la tele el sábado en el microestadio de la UBA tuvimos Samurai van surgiendo también franquicias que se proyectan a nivel internacional hay franquicias que bueno antes por ejemplo te tenías que ir una mano adelante una mano atrás a Brasil yo me acuerdo cuando empecé a hacer MMA mi sueño era irme a Brasil y ganar un título en Brasil porque todos los campeones en ese tiempo de UFC eran todos brasileños claro yo me acuerdo cuando justo me acordé mi amigo Iván Romero yo le decía vos que querés hacer yo le dije y mi sueño es irme a Brasil y ganar un título en Brasil y por suerte lo pude hacer en el 2018 después de varios años que había comenzado a hacer MMA como medio que ya se me lo había borrado ese recuerdo y cuando volví de Brasil nos juntamos en casa a comer un asado y él me dijo che Diego te acuerdas cuando me dijiste que tu sueño era irte a Brasil y ganar un cinturón allá y yo había vuelto con un cinturón de los 77 kilos normalmente en Brasil que loco los sueños se construyan se construyan no son imposibles así que bueno y por eso ahora está buenísimo que haya muchos eventos que te den reconocimiento a nivel internacional y te puedan llevar a otras franquicias de la grande liga y hoy con qué sueñas yo yo tengo 43 años ya no sé como te decía no planeo mucho después de esta pelea me voy a agarrar el bolso me voy a ir una porque no lo puedo hacer tengo una familia tengo dos niñas dos niños y yo no puedo decir claro agajo el bolso y me voy ya no vivo solo por mí me puede pasar un día en que a los chicos les falte algo entonces a mí lo que me gustaría hacer o para el año que viene o el día que diga no peleo más quiero seguir como formador me gustaría tener mi gimnasio no te digo tener mi equipo porque voy a seguir perteneciendo al top fighting team toda la vida pero tener mi gimnasio y poder ser formador de algunos chicos que se cumpla eso salud por eso amigo que se te cumpla lo mereces y sería un sueño te felicito por eso y sería vamos a fechar para hacer el próximo sueño ahí está tu propio gimnasio tu propio tu propio espacio tu propio espacio sería muy bueno y bueno tenés mucho para dar bueno Horacio lo hablaste de eso con Horacio te apodo si lo hablamos todo el tiempo claro así que bueno me quedo con eso me quedo con con ese deseo a construirlo más allá de que los competitivos todavía hay hay compromisos hasta que me dé el cuero seguro seguro bueno amigo gracias por venir tomarte este tiempo de venir a visitarnos y bueno sabes que esta es tu casa así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación siempre así que bueno estoy muy contento por todo vamos a estar en el rodeo vamos a estar en el héroes y bueno no sé si te vamos a poder seguir cuando cruces el el océano pero que esperemos que eso también se dé así que mil gracias Diego por por este momento y bueno además está decirte que sentimos mucho mucha admiración mucho respeto por por tu lucha y por tu por tu calidad humana sobre todo muchísimas gracias Pela yo estoy muy agradecido con usted Diego el León Robledo bueno llegan muchos saludos mucha gente es muy tarde lo vamos a dejar descansar al hombre a Palomino había un saludo ahí que se sacaba el sombrero ¿quién? a Palomino de Buenos Aires salud a todos a todos a todos bueno muy amables por acompañarnos en este momento mil gracias a todo lo que hicieron que la cuenta explote gracias a bueno a mucha gente lo hicimos en historias y en mensajes directos al Ninja Ganetti a Javier Ganin a Augusto Nisgay a Mariano Oliveros al Ninja Horacio a todos gracias por por el apoyo al Colo Casano fenómeno vamos a ver si el Colo está por ahí o si lo ve mañana estuvimos ayer con él compartiendo un momento hermoso ahí así que le mandamos un abrazo grande nos vamos nos dimos este lujo con Diego el León Robledo a se